En este vídeo voy a mostrar cómo se puede lograr hacer la invocación de funciones escritas en C desde el lenguaje Python. La agenda de esta presentación es cuál es la motivación detrás de invocar funciones escritas en C desde el lenguaje Python. Posteriormente vamos a ver cuáles son esos archivos que se requieren para que podamos hacer esa integración de código escrito en C pero que se va a invocar desde el lenguaje Python y se mostrará un ejemplo muy básico pero suficiente en el cual se muestra cómo es que desde Python se invocan estas funciones que están escritas en lenguaje C. ¿Por qué desearíamos invocar una función escrita en C desde el lenguaje Python? Primero debemos recordar que Python es un lenguaje bastante flexible, es un lenguaje que le permite a una persona con conocimientos en algoritmo fácilmente escribir ya una aplicación y esto se debe a que el lenguaje Python tiene muy poca sintaxis, es decir, tiene muy pocos requerimientos respecto a las reglas que se deben seguir para poder escribir un programa adecuado en el lenguaje Python. Sin embargo, esta flexibilidad causa una penalidad en los tiempos de ejecución de las aplicaciones que se basan en Python. De hecho, muchas de las librerías que uno puede encontrar en Python que se utilizan en entornos, por ejemplo, de inteligencia artificial, que se utilizan en data mining o en procesamiento de datos están escritas en C. Y la razón de esto es porque C es un lenguaje que es mucho más rápido, es un lenguaje que es tipado que puede hacer inferencias y puede hacer optimizaciones del código binario que se va a generar a la hora de ejecutar una aplicación. Esta es la razón por la cual muchas de las librerías que nosotros observamos o que usamos como Pandas, como NumPy son librerías que por debajo están escritas en lenguaje C y es porque son rutinas que se van a ejecutar mucho más rápido que si se escribieran en lenguaje Python. Para desarrollar nuestras aplicaciones que van a... nuestras aplicaciones escritas en Python que van a hacer uso de funciones escritas en C, pues necesitamos inicialmente tener un código escrito en C nosotros identificamos alguna parte de nuestra aplicación que entendemos vale la pena escribirlo en C para que mi código o mi aplicación en general corra más rápido entonces ese código en C que nosotros escribimos lo tenemos que transformar en una librería de enlace dinámico en Linux esas librerías de enlace dinámico terminan con la extensión .so en Windows se conocen como los DLL y lo que hacemos posteriormente es que teniendo esa librería de enlace dinámico lo que hacemos es decirle a Python que por favor cargue esa librería de enlace dinámico dentro de la ejecución de esta aplicación en Python y posteriormente se ejecutan aquellas funciones que están digamos desarrolladas están implementadas dentro de esa librería de enlace dinámico vamos a ver ahora un ejemplo de cómo podríamos invocar una función escrita en C y cómo la podemos invocar desde una aplicación que está escrita en Python este ejemplo tiene propósitos ilustrativos no es que vayamos a ver cambios dramáticos en los tiempos de ejecución de la aplicación solamente lo que pretendemos aquí es mostrar, evidenciar que es posible invocar desde Python una función escrita en C entonces imaginémonos que a nosotros se nos pide escribir un programa en Python que calcule el área de un triángulo la persona que nos pide la escritura de esta aplicación nos dice mire usted le va a pedir al usuario la base, le va a pedir la altura y usted se encarga de calcular el área de este triángulo nosotros entendemos que es mucho más rápido correr por ejemplo operaciones numéricas en lenguaje C y decimos ok vamos a hacer digamos una parte del código en Python y la otra parte la vamos a escribir en lenguaje C vamos a tomar la captura de los datos en lenguaje Python y la visualización de los resultados en lenguaje Python pero el cálculo del área del triángulo lo vamos a hacer en lenguaje C vamos ahora entonces a ver cuáles son digamos esos códigos que nosotros vamos a necesitar para poder invocar desde Python una función escrita en C lo primero es que tenemos que tener digamos un archivo en C donde está implementada la función que queremos invocar desde el lenguaje Python en este caso tenemos una función llamado área, llamada área perdón que tiene dos argumentos que son de tipo double o real entonces tenemos una base, tenemos una altura que eso son lo que el usuario nos va a suministrar y lo que nosotros hacemos es devolver la multiplicación de la base por la altura dividido 2 y eso va a ser, y esto lo vamos a representar como un real, como un double aquí es la parte interesante, este es el código en Python es un poco más digamos complejo porque pues aquí vamos a hacer algo que no es normal vamos a invocar desde Python una librería, una funcionalidad escrita en C entonces observen inicialmente el tipo de librerías que hay que cargar cuando nosotros vamos a invocar funciones en C desde el lenguaje Python entonces hacemos un import de Ctypes desde la librería NumPy vamos a integrar o vamos a recuperar el Ctypeslib este Ctypeslib nos va a permitir cargar la librería de enlace dinámico que nosotros vamos a generar a partir de nuestro programa en C aquí lo que se hace es definir una variable como si fuera como una constante donde está el nombre de nuestra librería observen que aquí ya está el archivo compilado aún no les he mostrado cómo se compila el archivo, ahora lo vamos a ver lo que se hace entonces es cargar esa librería entendiendo que esa librería está en el directorio donde se va a ejecutar este programa en Python lo que queremos ahora es definir una variable llamada área esta área va a estar apuntando a una función llamada área que está dentro de esa librería recordemos que hace un momento vimos que en nuestro programa en C teníamos una función llamada área ahora veamos cuáles son los valores que devuelve nuestra función entonces decimos área.resttype la vamos a inicializar indicando que lo que va a devolver nuestra función área es una variable de tipo double esto es algo que empieza a diferenciar nuestro programa en C de nuestro programa en Python observemos aquí que nosotros tenemos que indicarle a nuestro programa en Python esta función que yo voy a llamar desde el lenguaje C ¿qué es lo que devuelve? porque C es un lenguaje tipado es decir, él tiene tipos, tiene enteros, tiene flotantes cuando yo declaro variables tengo que especificar esa variable de qué tipo es en Python no tenemos que hacer eso Python infiere el tipo de la variable en C lo tenemos que especificar aquí estamos especificando qué es lo que devuelve nuestra función área que es un double ¿cuál es el tipo de los argumentos? recibe un double, recibe un double recuerden el área, recibe la altura y eso es todo lo relacionado a la invocación de la función posteriormente entonces lo que hacemos es capturar los datos capturamos la base, capturamos la altura recuerde lo que me devuelve input es una cadena de caracteres lo tengo que volver como un real entonces base, altura, lo convierto a una expresión numérica y luego lo que hago es imprimir por pantalla pues un mensaje diciendo que un triángulo con base tal, altura tal me tiene un área y aquí se invoca lo que tiene que ver con la función que nos va a calcular dada la base y la altura, el área de un triángulo esto que tenemos acá es un archivo digamos auxiliar que nos va a permitir evitar ejecutar esos comandos complejos que nos generan por ejemplo las librerías de enlace dinámico el programa que nos va a permitir o más bien la línea que nos invoca nuestra función a estos archivos a este archivo se le conoce como makefile y es utilizado por una herramienta llamada make entonces esta línea compile lo que se encarga es de dado el código en C generarme la librería de enlace dinámico esta función, esta instrucción que está acá cuando ya tenemos compilado nuestra librería de enlace dinámico entonces ya podemos invocar nuestra aplicación que fue el que vimos hace un momento voy a mostrar en este momento digamos los códigos que acabé de mostrar en la presentación pero los vamos a ver desde una terminal y los vamos a ver en acción entonces observemos que aquí tenemos los tres archivos que acabé de escribir tenemos el área triángulo punto C tengo el área triángulo punto Pipe y tengo el makefile entonces vamos a ver el contenido de estos archivos entonces ahí observamos que nuestro área triángulo punto C pues tiene la definición y la implementación de la función área recordemos que esta función recibe un argumento double el primer argumento va a ser la base el segundo va a ser la altura y lo que devuelve esta función es un real donde se multiplica la base por la altura y se divide por dos entonces ese es el área de un triángulo dada su base y dada su altura digamos que un programa un poco más complejo es el de área triángulo punto Pipe lo vamos a volver a revisar rápidamente aquí tenemos digamos la importación o la inclusión de las librerías que se van a usar en este bloque que tenemos acá lo que vamos a hacer entonces es identificar una referencia a la función que está en nuestra librería y que queremos ejecutar desde Python observen que aquí estamos cargando la librería de esa librería estamos tomando una función en particular y en estas dos líneas que están acá lo que estamos diciendo es que esa función devuelve un double y recibe dos argumentos de tipo double en esta parte de acá entonces tenemos lo que tiene que ver con la captura de los datos desde la consola el usuario va a digitar la base va a digitar la altura recordemos que eso son cadenas de caracteres eso hay que convertirlo a numérico y lo que hacemos posteriormente es imprimir un mensaje diciendo un triángulo con base tal, altura tal tiene un área y aquí vamos a calcular el área observen que aquí es donde estamos haciendo la invocación nuestra función escrita en C veamos entonces acá el makefile el makefile entonces es este archivo si nosotros ejecutamos make que make es el programa que usa este archivo makefile él va a ejecutar este all este all requiere o va a ejecutar esta etiqueta compile y lo que dice compile es esto que está acá esto que está acá es la invocación del compilador de GCC que fundamentalmente estamos indicando que va a generar una librería de enlace dinámico esa librería la vamos a llamar o ese archivo que va a ser nuestra librería de enlace dinámico se va a llamar area-triángulo.so y se va a generar a partir del contenido que está en el archivo area-triángulo.c una vez compilemos esto entonces ejecutamos nuestro programa eso es lo que básicamente quiere decir esa línea cuando make se invoca y no le pasó ningún argumento él lo que va a ejecutar es la primera etiqueta en este caso el all el all requiere que se compile entonces él hace esta invocación de esta etiqueta esta etiqueta tiene asociado este comando una vez termina la ejecución de este comando entonces ya pasa a hacer lo que hay dentro de la etiqueta que es ejecutar nuestro programa en Python en caso tal de que nosotros queramos borrar lo que se ha generado pues explícitamente invocamos la etiqueta clean entonces voy a mostrarles aquí cómo funciona observen que son tres etiquetas all, compile y clean miren lo que yo puedo hacer yo puedo decirle por ejemplo teniendo esto aquí le puedo decir make compile y en lo que va a hacer es ejecutar la línea que está relacionada con la compilación está bien si yo quiero borrar entonces observen que aquí se generó entonces ahí está el archivo area triangulo.so si le digo make clean entonces le vuelvo a dar ls y observen que ya desaparece area triangulo ahora entonces lo que voy a hacer es no darle ningún argumento a make y él lo que va a hacer es compilar y posteriormente va a llamar esta instrucción invocar el python 3 y como argumento el script area triangulo.py entonces vamos a decirle make pues miren que ahí ejecutó la compilación aquí invocó la ejecución de nuestro script area triangulo.py le decimos que la base es 10 que la altura es 5 perdón 4 y entonces el área es 20 y este cálculo de esta área fue dado a partir de la invocación de una función escrita en C hemos mostrado aquí entonces como nosotros podemos desde el lenguaje python invocar una función escrita en C recordemos que C es un lenguaje que se utiliza aún hoy en día ampliamente en las aplicaciones científicas gracias a que digamos es un lenguaje que está muy próximo al hardware del computador digamos que es un lenguaje que tiene pocas abstracciones hay un esfuerzo importante de parte del programador para que pueda digamos escribir sus aplicativos de otro lado python es un lenguaje muy versátil muy fácil de entender muy fácil de escribir pero esa versatilidad pues la vamos a pagar en mayores tiempos de ejecución de las aplicaciones y por eso es que lo que se ha logrado es crear un puente entre las aplicaciones escritas en C y las aplicaciones escritas en Python de manera que en Python nosotros podamos invocar aquellas partes del código que nosotros consideramos críticas en tiempo de ejecución y las podamos invocar desde librerías de enlace dinámico que se han generado a la hora de compilar programas en C y las aplicaciones escritas en C